El proceso de formación de la Biblia fue algo muy simple y complejo al mismo tiempo. Algunos piensan que en un momento determinado los autores, los escritores, se sentaron bajo el halo del manto de Dios y empezaron a escribir lo que Dios le hablaba a sus oídos. Pero nada que ver con eso. Todo el Nuevo Testamento son recopilaciones de historias y también cartas. Cartas que los apóstoles escribían a las iglesias que estaban formando, a los líderes que estaban a cargo de ellas. Como cartas, simples cartas, vamos a encontrar un montón de menciones a cosas cotidianas y en medio de lo cotidiano la enseñanza espiritual, la palabra profunda, la dirección de Dios. Todo esto inspirado por el Espíritu Santo. Cuando Pablo termina de escribir la carta a los colosenses, en el versículo 4, 18, dice algo muy habitual en él, Y esto lo escribo de mi puña y letra. ¿Por qué esa aclaración? Pablo tenía problemas en la vista, no podía ver bien. Siempre había alguien que escribía lo que él dictaba. Pero a Pablo le gustaba terminar él firmar de su propio puño las cartas. Y hace una aclaración muy particular. Recuerden que estoy preso. Luego de eso dice, que la gracia sea con todos ustedes. Un hombre llamado por Dios con un propósito claro, específico. Un hombre determinado a cumplir la propagación del Evangelio. Un hombre que sufrió todo tipo de penalidades. Cárcel, casi muerte, tortura, látigo. Pero sin embargo nada lo detuvo en el camino que el Señor le puso por delante. Recuerden que estoy preso. Ni la cárcel detuvo a Pablo de cumplir el llamado del Señor. Ni la aflicción, ni la soledad, ni la tortura, ni la depresión. Detuvo a Pablo de caminar en el propósito que Dios le puso bajo sus pies en la dirección que le dio a su vida. Gracias a Pablo y hombres como él, tenemos hoy el Evangelio y tenemos la llave al camino de la salvación. Pasamos tiempos difíciles. Hay de todo tipo de complicaciones a nuestro alrededor. Estamos afectados por la economía, por la salud, por la moral. Afectados por los conflictos sociales, afectados por tantas cosas. Que nada impida que cumplas el llamado del Señor. Que nada impida que camines en el propósito que Él tiene para vos. Que nada impida que anuncies, que proclames, que declares. Que le abras a los demás los ojos para que vean que hay un camino distinto, una alternativa distinta y que se puede vivir de otra manera. No te dejes amedrentar por los problemas. No le tengas miedo a las pruebas. Todavía no estás preso. Pablo preso pudo orar por los cristianos, bendecir a los cristianos y edificar la iglesia.